¿Qué tal amigos de Réferi? ¿Cómo están ustedes? Dos temas interesantes, dos jugadores que están en el fútbol de Europa. Uno, Rafa Márquez, que regresa al fútbol mexicano para retirarse, después de haber tenido una brillante carrera por Europa. Indiscutiblemente uno de los mejores futbolistas que México ha tenido. Y por otro lado, el de Alan Pulido, a quien también quieren repatriar, pero en condiciones muy diferentes. Mientras que Rafa Márquez quiere regresar por la Puerta Grande o va a regresar por la Puerta Grande, le están dando su lugar y quieren que se retire en el Atlas y él también así lo ha decidido. Alan Pulido lo quieren traer por la Puerta Chica, lo quieren traer de rodillas, arrastrándose y exhibirlo como alguien que intentó dignificar su carrera, dignificar su profesión y que si regresa al fútbol mexicano, obviamente fracasaría. Esa es la perspectiva, eso es lo que yo veo en estos dos casos. Uno que fue al fútbol de Europa, sumiso, calladito como siempre, obedeciendo las órdenes de los directivos, cumpliendo todo lo que aquí le pedían Rafa Márquez. Y otro que tuvo que salirse también a base de agallas de dignidad personal para huir de estos abusadores directivos del fútbol mexicano. Uno regresa de una manera muy digna, el otro si llegase a regresar al fútbol mexicano lo haría de una forma verdaderamente indigna y sería otro gran fracaso de un futbolista que intenta algo diferente, algo nuevo, algo positivo, algo digno como Alan Pulido lo está intentando. Yo me niego a pensar que vaya a regresar hincado de rodillas a que le den sus nalgadas, lo regañen y lo traten como un perrito al que le dan su juguete y su comida cuando se les da la gana a estos dueños del fútbol mexicano. Ojalá que Alan Pulido no regrese al fútbol mexicano mientras no lo traten con la dignidad que se merece todo profesionista y todo profesional del fútbol. Lo está haciendo bien, tiene por venir, es joven, ya mostró dignidad. Alan, no regreses al fútbol mexicano, no en esas condiciones, que no te arrodillen y que no te traten, insisto, como un animal de engorda. Hoy te vendo, hoy te traigo, hoy te engordo, hoy no me interesas. Alan Pulido, quédate en Europa, forja tu futuro en Europa, tienes talento, eres un buen jugador, eres jugador de Selección Nacional para México. No caigas en las redes de estos embusteros amafiados directivos del fútbol mexicano.